Veamos, lo primero de todo, yo creo que todos ya lo sabéis, pero está el tremendo suceso de la muerte de Pablo Posada. Que como hombre, David, ese suceso nos ha afectado muchísimo a algunas de las personas que me han visto muy cerca desde hace 25 años. Diferentes situaciones. Entonces yo iré el miércoles a la ceremonia del tanatorio en Poulouse y, bueno, pues si hay ocasión de luego iré a la familia, porque me consta, muchísima gente me ha escrito que todo el mundo ha hecho polvo, muy preocupado y lo ha sentido todo el mundo muchísimo. Espero poder ver a Julia, a su mujer, que estaba hecha ceniza. Bueno, Pablo había sido el instigador principal de la idea de esa revista muy sui generis, mei generis, nostri generis, pero John David ha estado también reflexionando sobre la cuestión. Si vosotros, Raúl, pues me habéis hecho algo, pues también podemos organizar una pequeña reunión un día de estos, o quizá aprovechar alguno de estos días de trabajo y sencillamente dedicar un rato a poner en común lo que sea posible hacer, lo que... Bueno, todos sabéis que el objetivo del seminario, sí, claro, es las investigaciones lógicas, excusa, pero en realidad es la verdad. No es simplemente sacar de las investigaciones lógicas sus sustancias, sino es más que eso. Entonces, yo tengo dos cosas un poco sorprendentes para hoy de entrada, como me suele ocurrir cuando hace tiempo que no los veo y que también yo no sé si impulsa por esa idea de la revista o por muchas otras, pues este verano he escrito como dos libros. Pues algo hay que escuchar de eso, porque uno de ellos, en realidad, que va a quedar sin publicar mucho tiempo más, porque todavía hay otros dos también en el telar, y bueno, yo creo... Pues trata de una especie de historia esencial de la genomenología, mostrando cosas que creo que han sido confundidas desde hace mucho tiempo. Y bueno, entonces, probablemente, ese texto querría analizarlo con vosotros, más que los sábados, que, bueno, que están muy apropiados para las reuniones de sábado, pero en las reuniones de sábado quizá lo que haré será la, digamos, la preparación del libro en el que pienso, pues, reunir los ensayos, quizá con el título de uno de ellos, el más importante quizá, que se llama Poesía, Filosofía, Misterios. Entonces, hacer un trabajo en el que eso se recoja plenamente, puliendo cosas, eliminando cosas, trasladando de un lugar a otro otras cosas, ¿no? O sea, que en este momento, aparte del proyecto de investigaciones y del proyecto del seminario de la Academia, que sería sobre todo febrero este año, mientras van comentando banquete para que vayáis comprobando si el comentario os parece justo o no, puesto que había discrepancias fuertes en el seminario, pues, aparte de eso, tengo, hay una proposición de publicación en el lugar este mexicano en el que se ha publicado ahora el librito sobre lo cotidiano y la eternidad, porque ellos quieren publicar todo lo que yo les mande. Probablemente les mandaré una recopilación de textos sobre la universidad, sobre el delicado momento de la universidad, el peligro que corre la filosofía en ella y tal. Son cuatro o cinco ensayos que se publicaron en principio en el Perú, en varios otros sitios, con ocasión de congresos, ¿no? Entonces, a lo mejor haré ese libro. Luego estaría el libro fundamental, Poesía, filosofía, misterios, o con otro título, que tardará tiempo en estar. Y esta cuestión sobre la historia esencial de la fenomenología. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar, si os parece, bueno, claro, es que os lo presento de una manera tan coactiva, tan coercitiva, que no hay mucha posibilidad de decir, no, no me parece, claro, no quiero. Hace unos años hubo un congreso en la Universidad Roma II, en el que, hacia el final de mi propuesta, luego se publicó en una revista solo por internet, en Italia, creo que se llama Doxalzestai, pero bueno, ya eso habría hecho. Había un resumen general, que fue lo que algunas personas sí han usado, dentro de que, hombre, en España es cierto eso de que si quieres que algo quede en secreto lo publicas en un libro, ¿no? O sea, eso que dijo Azaña, que funciona absolutamente en España, en Italia funciona menos, entonces, en Italia, en Francia y en América funciona eso menos. Y este es un texto que yo creo que se ha citado mucho, cuando veo que van como 5.000 citas en no sé qué sitio, me imagino, pero nunca lo he publicado en español, ni lo he leído con vosotros. Es simplemente una serie de tesis esenciales que conciernen a las investigaciones lógicas. Como el año pasado progresamos mucho en el análisis, aunque nos queden infinidad de cosas que hacer en la traducción, en el comentario, pues me ha parecido que podíamos hoy empezar por estas tesis, ver si las entendemos, también yo tenía la esperanza de que viniera alguien completamente de nuevas, ¿no? Puesto que el decano iba a hacer una cierta propaganda, hombre, pues, analogía inaugural, no vamos a empezar desde el piso cuarto, por si alguien se tira desde el piso cuarto, sino, bueno, pues, con todo cuidado desde el principio, etc. Pero yo creo que es mejor así, porque estas tesis esenciales, luego va a haber, además, otro momento en el que, si hago lo de la exposición de ese libro, luego he escrito también un ensayo muy largo sobre Ortega y dos sobre Unamuno, que, bueno, que se integrarán de una manera o de otra en algún lugar. Y aún no estaba, estaba hecho precisamente pensando también en Pablo y en su dedicación a Ortega, ¿no? Es un ensayo muy crítico realmente con Ortega, con las pretensiones pedagógicas de Ortega y esto, pero bueno, son cosas que se pueden analizar a lo mejor los sábados y cuando nos entrenamos por ahí. Bueno, entonces, voy a empezar por las tesis esenciales sobre las investigaciones lógicas, que, bueno, ahorran, son muchas de ellas, las fuimos viendo el año pasado, pero en realidad puede ser que no nos dé tiempo a esto, porque, y es solo una partecita del largo artículo ese que no ha salido nunca en España, pero son hasta 34 tesis, de las que probablemente algunas habría que matizarlas después del trabajo que ya hicimos el año pasado, un poco más, pero prefiero hacerlo con vosotros. La primera tesis, que conocemos, yo creo, suficientemente bien, dice que en las investigaciones lógicas hay una primacía de la ontología sobre la fenomenología, ¿eh? Esa primacía se entiende de muchos modos, pero sigo con las siguientes tesis en que eso se recuerda. Luego os puedo pasar el texto, pero ya sabéis que mi manía es primero que lo leamos y luego que lo tengáis, pero no al revés, ¿no? Y este es además un artículo de 22 páginas muy apretadas, pero el principio es lo que me interesa. Primacía de la ontología sobre la fenomenología. Asunto este turbio y delicado, entre otras cosas, pues mira, a la vista, si me permito decirlo así, a la vista del propio trabajo que ha hecho Pablo. Yo creo que a Pablo le habría venido muy bien no tanta ontología, sino un poco más de reflexiones de tipo ético, político, existencial, hubiera equilibrado más su propio trabajo. Pero bueno, lo de Pablo es simplemente una cosa, en fin, incomprensible y que hay que dejarla en su misterio completamente. Y segunda tesis, no solo de la ontología formal, y esto es francamente claro, la ontología formal rige en todos los ámbitos, también en el ámbito de la fenomenología. Ontología formal, como sabéis, es decir, bueno, pues teoría general de objetos, dicho a la manera en que lo decía Mainong, por ejemplo, en la misma época, sino de la mereología general y de la teoría general de la relación entre lo ideal y lo real. Es decir, la ontología formal se expresa fundamentalmente como mereología general, pero puede ser que tenga otros capítulos, porque la mereología general, es decir, la teoría de todos y partes, bueno, admite junto a ella otras zonas de ontología formal que aunque estén montadas sobre ella, no le pertenecen directamente. Por ejemplo, pues la lógica de conjuntores elemental, etc., pues queda ahí, pero claro, no es una teoría de todos y partes, es una teoría sobre el valor de las conjunciones o sobre el... bueno. Pero además de la mereología general que tiene un dominio completo sobre la teoría de objetos de Husserl, está también esta otra zona que no pertenece a la mereología y que sin embargo tiene un calado extraordinario. en todas las investigaciones lógicas. La teoría general de la relación entre lo ideal y lo real. Luego veremos con más precisión qué quiere decir eso, porque naturalmente en general la relación entre lo ideal y lo real, pues se puede decir, es la teoría platónica de la participación y a ver qué ha hecho Husserl con eso, pero evidentemente lo ideal y lo real no se relacionan simplemente como si lo ideal fuera una parte de lo real y lo real es un conjunto de idealidades, ¿no? Eso es otra manera. O sea, es importantísima la mereología, vimos el año pasado de todo, una propuesta de la tercera investigación, la ley de causalidad, un montón de cosas, pero no quiere eso decir que toda la ontología esté recogida ahí, sino que hay capítulos que quedan un poco al margen y que son capítulos que Husserl ha elaborado quizá menos. Y uno de estos es la relación entre lo ideal y lo real. Bueno, la tercera tesis. Primero la repaso así un poco deprisa, vosotros lo decís, lo que vayáis pudiendo apuntar, siempre proceder así en un seminario, pues supongo que está ya prohibido, pero en fin, si me permitís que lo haga. Tercera tesis. El análisis fenomenológico es posible en virtud del análisis pasivo, que ya se analizó en la filosofía de la aritmética. Este es un asunto en el que no habíamos entrado durante el año pasado, pero es completamente fundamental. A lo que me refiero, veamos, voy hablando un poco deprisa por la urgencia también del tiempo y de tanta gente que tenemos aquí en la pantalla que están a media hora ya de retraso casi. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? La fenomenología, el análisis fenomenológico, nunca puede partir, no parte nunca, y además considera que es un imposible de yure, no solo de facto, de un objeto individual simple. Siempre hay una complejidad delante. Una complejidad que en principio se analiza en términos mereológicos, aunque puede ser que en esa complejidad, claro, haya un cierto todo, que no quede, que no esté en una conexión a su vez mereológica con otro todo, sino que la conexión sea causal o sea justamente casual, en vez de causal, que haya, bueno, que quizá tenga una explicación causal, pero que sencillamente haya varios todos que no estén a su vez conectados ni esencialmente ni formando otro todo más. En ese caso, la única ligazón entre ellos es precisamente que los estoy pensando o los estoy viendo juntos, pero esa no es, eso no es una forma de unidad sensible, sino una forma de unidad categorial, decíamos el año pasado. Bueno, ya estamos empezando a subir al quinto piso, pero de todas maneras conservemos la calma. Quiero decir, análisis pasivo, o sea, ante la subjetividad, y esto se había realizado en la filosofía de la aritmética, precisamente frente al empirismo clásico, lo que hay ya siempre es una cierta pluralidad, ya se ha producido una disgregación, un análisis, y ese análisis es puramente pasivo, no lo ejerce la subjetividad. Por eso, por ejemplo, de una manera muy, muy global se puede decir, hombre, la fenomenología no puede proceder más que si hay un fondo y algo que destaca del fondo, ¿no? Es decir, lo que la Gestalt en psicología hace ampliamente, pues así también el fenomenólogo. Una zona atendida, una zona desatendida, un margen de desatención, etcétera. Pero en todo caso siempre una pluralidad, una pluralidad que yo no creo, que yo no pongo, que se ha abierto, por así decir, delante. Es bueno decir que esto es un análisis pasivo, que es, bueno, es terminología muy Husserliana, pero es correcto. Yo no sé por qué ha ocurrido eso, no sé cómo es posible, y un empirista me diría, no, hombre, no, tiene que haber habido primero una especie de síntesis pasiva, secreta, para que luego se te ofrezca una pluralidad delante. Eso lo rechaza Husserl completamente. Me parece que es totalmente absurdo que nunca ha habido un acto de conciencia que tenga solo un objeto absolutamente simple delante. Que eso, vimos razones meteorológicas muy fuertes, pero de eso no ocurre. Un objeto absolutamente simple no es un objeto, nada más. Bueno, de manera que hay un análisis pasivo previo que naturalmente pues suscitará en épocas posteriores. Ahora mismo estaba aquí José Luis Villacañas diciendo, hombre, el libro de Steinbach, que bueno es, que no sé qué, bueno, que suscitará reflexiones de tipo genealógico muy variadas, pero vamos, que queda abierto así el problema. Bueno, ¿qué es en las investigaciones? ¿Qué es la fenomenología pura? De eso voy a tratar después, si pasamos hoy o pasamos dentro de 15 días al otro ensayo general, en que trato de mostrar cómo la fenomenología pura es una cosa que se extiende a mucho más que solo un cierto periodo de la vida de Husserl, que ahí hay que meter análisis esenciales de Reinhardt, de Scheller, del propio Ortega, incluso de Unamuno, frente a cosas de Heidegger y de Merleau-Ponty, que me parece que se salen fuera. En fin, bueno, eso es el resto del libro, ¿no? Pero aquí se dice, bueno, ¿y la fenomenología pura en qué consiste aquí? Es solo una ontología material, mereológica, de la parte concreta de un ser humano que es su yo fenomenológico. Esto también lo sabíamos del año pasado, se expone de esta manera un tanto medio axiomática y tan clara, tan clara que resulta oscura, en cierto modo, es una cosa ya... Pero bueno, la fenomenología pura es una ontología material, no es ni la ontología general, ni... No, es una ontología material. Y esa ontología material sí procede mereológicamente, desde luego, y trabaja sobre lo que, además de suyo, es una parte concreta, por eso se la puede aislar relativamente del resto de la subjetividad, una parte concreta, pero de un ser humano completo. Ese ser humano tiene como parte concreta suya, que le interesa a la fenomenología el yo fenomenológico. Es decir, la serie de las vivencias, pero bueno, en eso vimos también muchas cosas el año pasado y ahora salen los demás. Quinta tesis. El ser humano es, a su vez, una parte concreta del mundo real. Y aquí he añadido que sería una especie de sexta tesis, pero como Husserl no dedica tiempo a eso, lo meto en la quinta. Una parte concreta del mundo real cuya causa es Dios. Sexta tesis. Esto lo sabemos del año pasado, el realismo este básico, partes del mundo, pues una es un ser humano concreto, dentro del ser humano concreto hay partes también concretas. Seis. La noción ontológica clave para el análisis de cualquier región material del mundo es la de cosa. Bueno, res, cosa, o si queréis sustancia, pero con los peligros que ya esto no es una teoría de la sustancia, más o menos cosa o sujeto, si queréis. Que se obtiene también mereológicamente sobre la base de un principio material de orden transregional, el principio de causalidad. Bueno, tesis realmente muy difícil enunciada así, pero la idea es justamente que yo no puedo entrar en ninguna región material del mundo más que porque en ella hay, en relaciones causales unas con otras, cosas, es decir, sujetos, res, si queréis sustancias o lo que entendidas de manera no aristotélica. Y esa noción es una noción también mereológica, una res, pues está, vincula partes con partes suyas, muchas veces causalmente, estando ella misma también en relaciones causales con otras cosas. Pero si no cuento con eso, no puede funcionar ningún análisis ontológico de ninguna región, incluida también la región conciencia, yo fenomenológica, mejor dicho, siempre. Eso es básico precisamente porque la lógica se monta sobre ese tipo de cosas, que es lo que sí nos falta por ver en la quinta y en la sexta investigación sobre todo. Bueno, yo sigo de prisa con esto, también para no preocuparme sobre lo que se entiende más ni menos y vosotros después lo veis enteramente. Siete. El yo fenomenológico como concretum, como realidad concreta que es, posee su peculiar momento de unidad, su Einheitsmoment, su peculiar momento de unidad. Todos los concretas tienen un momento de unidad peculiar en principio. Pero ahora añado, ese momento no es el tiempo fenomenológico, sino la conciencia interna del tiempo, cosa que analizamos también en su momento. No es el tiempo fenomenológico, pongo aquí un paréntesis misterioso, pero yo os lo leo y no entramos en él, en virtud de lo que se observa sobre la ontología del tiempo en general al producir el concepto de cosa. Bueno, lo elimináis. El momento de unidad no es el tiempo, sino la conciencia interna del tiempo. Luego si hay que entrar más despacio, me preguntáis lo que quiera que sea. Tesis ocho. En general, los momentos de unidad están siempre fundados sobre los trozos que ellos unifican o configuran. En este sentido, la ontología y la fenomenología de las investigaciones lógicas se hallan en máxima proximidad, pero no son lo mismo, máxima respecto del empirismo clásico y hasta de su atomismo fundamental en cierto, en cierto sentido. Si no hubiera trozos, no habría, en realidad, momentos de unidad, no habría cosas en sentido fuerte. Estos trozos son concreta, pero no son átomos. O sea, es simplemente un acercarse lo más que es posible al empirismo, aunque ya desde el principio se cuenta con que un análisis fenomenológico, si no hay el análisis pasivo previo no puede funcionar, en la que no ha sido una construcción de lo simple o compuesto que la propia subjetividad haya puesto ahí. Bueno, nueve. De hecho, vamos viendo ahora, después de los análisis del año pasado, quizá el término atomismo aquí no lo usaría porque da una sensación un poco extraña, ¿no? La verdad que si es máxima proximidad al empirismo es cierto, pero la distancia es también es esencial, es una distancia esencial. Nueve. De hecho... ¿Habéis preguntado a alguien algo? Ah, no, es admitir algo. De hecho, los momentos de unidad psíquicos, o fenomenológicos puros, son producto de la creatividad de la asociación. Es decir, esto es una tesis que vimos también, pero es también es es dura, ¿no? La asociación es creativa. La asociación cuenta ya siempre con varios gestos del análisis pasivo previo. Pero la creatividad de la asociación es la producción, precisamente, de momentos de unidad que solamente son psíquicos, ¿eh? No otra cosa. Tesis 10. Insisto en que ya haremos después la revisión, quedarme yo con la conciencia menos cargada por verlos todo esto de entrada, ¿no? Tesis 10. Los momentos de unidad de orden más elemental que aquel que unifica todo el yo fenomenológico comprenden muy señaladamente las, bueno, formaciones categoriales, por una parte, y en un orden ontológico inferior o más fundante, las formas de aprehensión. Bueno, esto es un lío, pero más o menos lo que con esto quiero decir es el yo fenomenológico es complejísimo y es la conciencia interna del tiempo que realmente es su momento de unidad. Es decir, esa conciencia está funcionando siempre y está produciendo continuamente un presente que retiene, etcétera, y entonces no el tiempo sino ella misma es el curioso momento de unidad que permanece como tal, aunque se vaya como enriqueciendo. No, no ella, sino el yo fenomenológico que yo unifica. Bueno, pero se dice ya, pero ahí hay que tener ya vivencias que se hayan hecho, bueno, con crecencia es la palabra que me gusta apuntó a Pablo, en fin, que ya se hayan organizado o como trozos o como momentos o como no simplemente, no simples, no, 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 pero que ya estén. Es decir, tiene que haber momentos de unidad de un orden más elemental que el que unifica todo el yo fenomenológico. ¿Cuáles son esos momentos de unidad? Los principales resultan las formas de aprehensión, porque son lo que sobreviene sobre, luego se verá en las otras tesis, sobre los momentos, sobre los contenidos primarios, sobre las sensaciones. Entonces, las sensaciones sin momentos de unidad que sean las formas de aprehensión, ni nos dicen nada, ni podemos sentirlas siquiera. O sea, no objetivan para nosotros nada y no podemos ni siquiera sentirlas. Pero además de eso, es verdad que también lo que hacemos es muchas veces construimos formas de unidad que son categoriales. Es decir, que reúno porque quiero un conjunto de vivencias, un conjunto y que ahí no hay en absoluto una forma, un momento de unidad de ese carácter tan fundante asociativamente creativo que es la forma de aprehensión. Una forma de aprehensión no es una sensación más, simplemente es algo que engloba un conjunto de sensaciones para precisamente captarlas, recogerlas y a la vez objetivarlas. Hacer que ofrezcan sentido, un sentido preconceptual. Bueno, yo me he puesto en una dificultad de lo que, vamos, si uno quiere resumir lo que el libro contiene, creo que es eso. Por eso, tesis 11, en cuanto a los contenidos primarios, su unificación se debe a que todos ellos son ya momentos, excluido el concreto relativo físico que es el tiempo. O sea, los contenidos primarios es que se asocian ellos solos de alguna manera. La asociación luego resulta creativa, pero ellos simplemente son sentidos como sean sentidos y de esa manera permiten que la asociación actúe creando esas formas que son de un nivel superior, que son específicamente distintas, esencialmente distintas. Son esencialmente distintas, pero dependen radicalmente de los contenidos primarios. Es decir, eso lo vimos muchas veces el año pasado. Uno no puede interpretar como le dé la gana las sensaciones que tiene, de ninguna manera. Esas sensaciones porque aparecen ahí unificadas. Pues, bueno, ellas mismas son momentos, simplemente momentos, que al unificarse dan de suyo en la asociación una forma de objetivación que las interpreta. 12. Eso del concreto relativo físico que es el tiempo lo dejo sin comentar. Tesis 12. La fenomenología pura de las investigaciones lógicas excluye absolutamente, metódicamente, lo objetivo y lo espacial de su campo ontológico, de su región material, tal y como Brentano había exigido. El yo fenomenológico no tiene ninguna, ningún momento, ni ningún trozo, ni ninguna forma que pertenezca tal cual a los objetos. Y fundamentalmente lo que no tiene es espacio. Lo espacial es una marca fundamental de lo que es mundo objetivo, pero no conciencia, no subjetividad. Probablemente recordáis, aunque no lo hemos hecho aquí de una manera directa, como Brentano señalaba, seis características que diferencian un fenómeno físico de uno psíquico. Y una característica era esta, la cartesiana, que los fenómenos físicos están en el espacio y los fenómenos psíquicos no. Bueno, esto es fundamental y lo vimos muchas veces el año pasado. La fenomenología pura de las investigaciones lógicas excluye absolutamente, metódicamente, lo objetivo y lo espacial de su campo ontológico, de su región material. Esta es una exigencia de Brentano que Husserl obedece radicalmente. Trece, ahora me expando más en esta tesis que la hemos visto y que luego dará lugar a otras cosas del otro libro. La posición realista respecto del mundo y de Dios que Husserl compartía con el resto de la escuela de Brentano, conduce a sostener, que es de lo más peculiar de mi propia interpretación, conduce a sostener que los contenidos primarios fenomenológicos son, y pongo aquí el término en alemán para lavarme las manos, igual que Husserl los pone en latín, o que se quiere lavar las manos, son abschattungen, escorzos, proyecciones. Una abschattung es una proyección, como vimos en teoría de la perspectiva y tal. Luego, es un escorzo, bueno, pero en principio es una proyección. Bueno, entonces digo, como hay una posición realista de fondo, que la he tratado de describir antes de prisa, tanto respecto del mundo como respecto de Dios y del ser humano, por tanto de la conciencia, etcétera, entonces los contenidos primarios fenomenológicos, no las partes de las cosas, los contenidos primarios fenomenológicos, tienen que ser, para que ese realismo tenga alguna clase de sentido, proyecciones de las cualidades reales sensibles, no sólo en el modo descriptivo, que después explotará ideas uno, diciendo, hombre, es que, a ver, el negro de esto se matiza, se escorza en infinidad de negros que sentimos, y entonces, pues, yo puedo como descender a las abschattungen mismas, prescindiendo de la interpretación, etcétera. Eso lo utiliza Husserl en las investigaciones lógicas, pero lo importante, repito, por si me permitís, no sólo es que en ese modo descriptivo, en el que sí se puede decir, pues, son escorzos, son matices, no, sino como literales proyecciones providenciales de las cualidades sensibles en la conciencia. Así está hecho el mundo, esto, lo ha hecho así la divinidad. Yo me entero de que hay cosas, pues, porque tengo sensaciones, y esas sensaciones crean, aquí es esto que me habéis oído comentar muchas veces, muy loc, ¿no?, pues, crean ellas mismas asociativamente, la subjetividad a de suyo, esas formas, ¿no?, que con las que yo las interpreto todo, pero resulta que es que las cosas están, de alguna manera, en la realidad, no exactamente tal y como yo las veo, sino, por ejemplo, de alguna manera, pues, en homología, en correspondencia, ya vimos el año pasado que hasta en Wittgenstein también, por influencia de Brentano seguramente, porque esta cuestión de la imagen, es que si no es imagen, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos a parar? Bueno, pero si hay realismo, necesariamente el término abschato no quiere decir sólo es corzo, sino proyección, yo me aprecio decir proyección providencial de las cualidades sensibles en la conciencia. De aquí, que pertenezcan a géneros estrictamente análogos que aquellos a los que pertenecen o suponemos que pertenecen las cualidades sensibles. Géneros de las sensaciones, porque el año pasado lo veíamos en los textos estos que luego están excluidos en la segunda edición. A ver, géneros de las sensaciones, pues mire, azul, no sé qué, o sea, especies, azul, tal, 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 género, color. Y en los objetos, ¿qué hay? Si digo que hay ese mismo color, pues quiebro el principio metódico que dice que en la conciencia no hay nada que esté en los objetos, ni en los objetos nada que esté en la conciencia. Pero es que resulta que las cosas, pues claro, las veo coloreadas, no veo mis sensaciones. Y bueno, esto lo hemos visto muchas veces el año pasado, creo que sí, los que estáis ahí conectados, me parece que casi todos habéis ya sufrido esa descripción otras veces, entonces, pues, se puede pasar. Hay algo que se llama hipóstasis, exactamente. Es que está bien, ¿no? Debe ir a Seattle Radical con tufos aristotélicos. Bueno, no sé, me pregunto. Esto es muy curioso, porque luego hipóstasis no parece su costo, yo tendría curiosidad, no puedo, pero bueno, luego que no lo apuestre. En todo caso, repito, esto creo que es completamente esencial, porque los géneros son estrictamente análogos. Los géneros que les suponemos a las cualidades sensibles, de las que no tenemos, o sea, la sensación no es ella misma, pero sin embargo, yo clasifico las sensaciones como clasifico las cualidades sensibles. Solo que aquí no hago la teoría aloqueana de decir, sí, sí, pero estas son ideas de cualidades secundarias, y estas son ideas de cualidades primarias. Eso no me interesa, eso le interesará a la física, le interesará a la teoría del mundo real, pero no a la fenomenología. Aunque Husserl combata la confusión entre wahrnegung, percepción, y bildbewusstsein, conciencia de imagen, su doctrina de la sensibilidad es fundamentalmente representacionalista, en la misma forma en que lo era la de Jean Locke. Y pongo la misma y pongo tal, y así, pues los italianos me citan, supongo que no solo con aplausos, por fin, que ha dicho, esto es exagerado, no, no, no es exagerado, yo creo que no es exagerado, y que hay una influencia muy grande, ya os cité una vez el año pasado como es muy divertido ver como pensadores de esta categoría, Kant mismo, pero luego Whitehead, dice, vamos a ver, el clásico de clásicos es Jean Locke, eso no puede ser, lo he leído mal, o sea, ¿cómo puede ser? Pues sí, ahí hay una admiración por Jean Locke, verdaderamente sorprendente, y en este caso, pues bueno, la arvada, por claro, lo que había hecho Brentano, como sabéis, es en realidad, es una especie de cartesiano que mezcla cosas de Aristóteles y cosas de los empiristas, y hace un mix ahí, verdaderamente terrible, o sea, hemos sido en el pasado, como dice Husserl, contra nada está uno más que contra los errores que ha superado la fase brentaniana de nuestra formación, creo que ya es para ver un error superado, pero sigue teniendo Brentano una fuerza de inspiración muy grande y en este momento muy muy poderosa. Bueno, catorce, la diferencia entre la escuela de Brentano y Husserl era aquí, en las investigaciones lógicas, que Husserl admitía absolutamente la existencia de lo ideal en la forma en que Bolzano y sobre todo Lotse lo formulaban. Lo ideal nunca fue, para Brentano no fue una cosa realmente importante y terminó por quedar evacuado de su doctrina, pero nunca importó de la manera en que aquí le importa Husserl, es completamente inevitable y esa es la gran diferencia. Entre Brentano y Husserl, en realidad entre Brentano, Husserl y Mainon y Martí, bueno, hay varios brentanianos que en eso no siguen a Brentano, no lo siguieron en ningún momento. Bueno, quince. De hecho, las investigaciones lógicas, además de sentar las bases analíticas de la lógica pura como parte primera de la filosofía primera, están dedicadas a su vez primero de los problemas de la psicognosia o fenomenología pura, el análisis psíquico de la vivencia de la verdad. Esto lo dije, es también una especie de punto programático para mí. ¿Qué tratan las investigaciones lógicas? La fenomenología de la verdad. Si recordáis probablemente la primera vez que hablamos de esto el año pasado, yo decía, bueno, este señor empieza por los números y empieza por ahí porque le parece que si no tienes conjuntos no puedes hacer abstracción, no tienes conceptos. Sin conjuntos no tienes conceptos. Entonces, a ver qué filósofo puede funcionar sin conceptos. O sea, esto no, ni ningún ser humano. Entonces, análisis de los conjuntos. Pero en realidad hay una cosa previa. Y cómo se vive la verdad en todas sus formas. Sea conjunto, sea concepto, sean sensaciones, sea no sé qué, sea lo que sea. Yo creo que esa es la... Dieciséis. Espero terminar pronto, aunque como veis aún no he llegado a la mitad de las tesis estas. La verdad es primordialmente un objeto ideal. Toda verdad primordialmente es un objeto ideal. Diecisiete, por esto he dicho lo de la relación entre lo real y lo ideal, después lo veremos más. La verdad es primordialmente un objeto ideal. Diecisiete. Los objetos ideales son especies o géneros intemporales. Pongo especies, puesto que, bueno, puedo considerar, aunque haya claro el género que ya no es especie de nada y tal, pero en fin, son especies intemporales. Dieciocho. Esto lo conocéis más, más fácil. Las verdades están entre aquellos objetos ideales, pero aquellos objetos ideales que son precisamente bedoitungen, sentidos. Hay objetos ideales que no son bedoitungen, sino que son objetos ideales, no necesariamente sentidos. Diecinueve. Como todo objeto ideal es una especie, también los sentidos son siempre especies. Y por lo mismo las verdades. Toda verdad es una especie. Todo sentido es una especie. Todo objeto ideal es una especie. Sea o no, un sentido. Veinte. Sobre esto, probablemente recordáis, si alguno lo tenéis, porque es un texto muy duro y por una vez un poco más de piedad y no os lo pasé. La guía Comares Husser, hay una contribución mía sobre estos temas muy, muy dura. Ya el año pasado llegamos a más que eso, pero bueno. Veinte. Las verdades que recogen el sentido inteligible de las situaciones. Sachverhalte. Yo prefiero situación. Lo había preferido también Morente, Ortega. Pero si en situación es objetivo, no hace falta situación. Sachverhalte. Cómo se comportan las cosas. Bueno, pues state of affairs. Estado de cosas. Claro, se utiliza muchísimo el estado de cosas, pero es un término que yo creo que no hace ninguna falta. Pero finalmente da igual. Es muy frecuente. En español yo creo que es mucho mejor situaciones. Las verdades que recogen el sentido inteligible de las situaciones, tienen, ya sabéis que esto es la tesis casi más característica del libro, más rara, tienen sus individuos posibles, tan sólo en esta parte relativamente concreta del mundo y del ser humano, que es el yo fenomenológico. Y dentro del yo fenomenológico, en aquellas vivencias, que se llaman, como los términos alemanes primero, Evidenz, Evidencia, y Einsicht. Intelección, lo introducíamos, Morente. Pero bueno, según nos refiramos respectivamente al caso general y en particular a la percepción de las situaciones fácticas, los Tatsachen, o al caso de la percepción sintética de una verdad como tal. Bueno, quiero decir, la Evidenz se refiere pues a un hecho cualquiera. Mientras que la Einsicht es la penetración en la verdad respecto de la situación en la que se trata. Pero bueno, la diferencia no es realmente ahí importante. Bueno, en todo caso lo que sí es interesante es que, como veis, una… está dicho un poco recortada, vimos más cosas el año pasado sobre esto, ¿no? El individuo que tiene que poder corresponder a la especie que es la verdad está desde luego en la conciencia, no está fuera de la conciencia, pero, yo fenomenológico, pero además en realidad está solo en la Evidenz o la Einsicht. En las otras formas de estar en el yo fenomenológico está insuficientemente, está incompleto, está de lejos, etcétera, etcétera. O sea, una verdad tiene su individuo en una evidencia intelectual, en una Einsicht o en una evidenz, simplemente. No vale decir lo otro, no. O sea, si yo en este momento me… pues tengo eso cualquier… por ejemplo ahí dice el concepto de vacío, pues bueno, no sé, pero no sé si es un concepto, luego no sé lo que contiene, pero la presencia de eso en este momento no es una Einsicht para nada. Entonces no puedo decir el individuo correspondiente a ese sentido o a esa situación, no. Tiene que ser la Einsicht o la Evidenz, no otra cosa. Por eso, os repito que como probablemente sabéis y no luego lo leo, algún texto esencial de los prolegómenos dice la evidencia es la vivencia de la verdad. Literal, literal, no metafórico. Es que la verdad se vuelve vivencia, vamos. Como la verdad es sentido, no situación, la verdad no puede… las situaciones estarán como esté realizada, que es en lo que me meto ahí en el texto ese de Comares, pero en todo caso el único individuo posible de un sentido está en una conciencia, como la humana o la humana, vamos. No. 21. Husserl analiza las percepciones de cosas, las Denkwahnemungen, como datos relativamente mucho más simples, pero de la misma estructura básica, en definitiva, que las evidencias intelectuales, que las Einsichten. Son mucho más simples, pero tienen la misma estructura básica. En el mismo esquema deben caber también las, pongo primero el término en alemán, las Reine-Inner-Wahnemungen, las percepciones internas puras, aunque con una variación decisiva. Lo intento explicar esto. Las cosas, incluido el ser humano, son unidades objetivas cuasi-ideales. Permanecen como no permanece el tiempo, cuyos individuos posibles en el orden del conocimiento se dan en plenitud en las percepciones no evidentes. En cambio, una vivencia se identifica individualmente en grandísima parte con la percepción que se refiere a ella. A ver, repaso, porque dicho así, pues nada, ni en un congreso de Roma II ni en ninguna parte te pueden entender de golpe. O sea, queda uno aquí y ya el resto de la ponencia no la oye. Pero sería, ¿por qué el mismo esquema? Porque en realidad una cosa o una persona o una es una unidad casi ideal, permite infinidad de perspectivas sobre ella, de percepciones, de tal, de cual, de cual. Entonces, hace un papel parecido al que hace una verdad, que es una idealidad, respecto de las vivencias en las que se la vive. Ahora, hay una diferencia muy importante. Si yo tomo una percepción de cosas, entonces resulta, voy a releeros para que se vea como, que el individuo posible se da en plenitud en una percepción no evidente. Y esa es una cosa extraordinaria que es de las virtudes principales de los análisis fenomenológicos de Justus. Las cosas no pueden darse en plenitud más que en percepciones no evidentes. No admiten más. O sea, son como esencias pobres, algo así. O sea, a ver, no, yo quiero tener una percepción radicalmente evidente de una cosa. Pues eso, José dice literalmente, ni Dios, entonces Dios se hace esa cosa. No, 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 no. La cosa de suyo es como una esencia deficiente, una esencia pobre. Y no admite una aproximación más que en una percepción que en toda su maravilla sigue teniendo la posibilidad de ser una alucinación, etc., como después veremos y ya conocéis. No hay más. O sea, ¿ha entrado David o ha entrado su hermano Jamel? Pues no sé. O sea, ¿qué voy a saber? Pues lo que veo ahí, por el momento, se parece al David que se fue hace tres meses como una gota de agua a otra. O sea, es muy difícil, pero no puedo hacer otra cosa. O sea, ni aunque me enseñe un certificado policial, ni aunque no. O sea, es imposible. Entonces, cuando lo has dicho que es el vacío, no, es algo que no puedo tener. Percepción de ello, no sé lo que es. No hay evidencia ni ansiedad. A mí no has hecho nada porque siempre están diciendo la percepción plena de la cosa. Es una especie de vacío. Claro, pero fíjate que en eso, como es un objeto de tipo más bien intelectual, inteligible, conceptual, ahí puedo llegar a aclarar qué quiere decir vacío mediante una definición, mediante comparaciones, mediante… y acercarme mucho más a una evidencia, a una insí. Entiendo lo que es vacío. Iba a poner un caso político interesante, que es el concepto de amnistía, pero me parece grave porque hay tres conceptos, pero no hay uno solo. Es claro. Y ese concepto, pues, quiere decir eso, que no hubo responsabilidad en la persona que, bueno, ya está, hay solo un concepto. Puedo aclararlo. Pero, evidentemente, puedo también decir, no, hay tres y tal, y cual, y ahora hago ahí un lío que ya sabe uno en lo que hay. Bueno, quiero decir que esos, los conceptos en ese sentido sí permiten una aproximación que se parece mucho más a la insí, a la penetración intelectual en una verdad, que otras maneras de aproximación. Yo, me permito, yo creo que, bueno, pues, lo que se está diciendo es que, bueno, en la percepción intelectual, cuando tienes evidencia de evidencia, coincide con tu evidencia, es decir, vivirlo evidente es que sea evidente, pero en la percepción del objeto, la plenitud de esa percepción agota las posibles percepciones sucesivas de ese objeto, que pueden ser distintas, que pueden aportar, en el intelectual no, porque si tú vas a entender lo que es, y vas a entender lo perfectamente, o evidente, tu percepción de la evidencia, que eso es tu evidencia de mi padre, pero en la percepción del objeto, la plenitud de esa percepción no agota las posibles percepciones del objeto, que siguen siendo distintas y siguen aportando su objeto. Es que, sí. Entonces, en ese caso, una persona puede tener que tener evidente lo que sí es que es fácil. Pero, un momento, un momento. Parece más fácil, pero no lo es separar. A ver, ¿cómo se vive lo real y cómo se vive lo ideal? Entonces, lo real es, o bien, en esta clasificación, o bien es además espacial, o bien no. No es espacial, pero sí es temporal, es decir, pertenece a una conciencia o tal. Entonces, lo real es espacial, no se puede vivir más que en percepciones siempre abiertas, como acaba de escribir Inácio. Entonces, se trata de una ANSI respecto de lo perceptivo real. Exactamente. O sea, tienes la ANSI de que nunca tendrás una cosa realizada en la conciencia. En cambio, si paso a la realidad temporal interna, interna no a otras, por eso, justamente, aquí, bueno, veremos algo más, algún texto que ya conocéis del año pasado, muy duro, muy... Entonces, si yo lo que estoy es atendiendo a mi propia vivencia, entonces, digo, una vivencia se identifica individualmente, en grandísima parte, con la percepción que se refiere a ella. No del todo, porque la vivencia primera era, a lo mejor, ver ese cartel. La percepción es percepción del ver el cartel, pero no del cartel. Entonces, hay una interpretación diferente, es decir, que es prácticamente dividida toda la vivencia sobre la que estás percibiendo y la conviertes en el cuerpo mismo, en el contenido primario, si queréis decirlo de alguna manera que es completamente inapropiada para entendernos, en el cuerpo mismo de la segunda percepción, que no es imprescindible tener, pero que puedo tenerla. Si paso a lo ideal, el problema es también que respecto de lo ideal, sólo cuando se trata de sentidos puedo tener una vivencia ANSI. Lo que pasa es que es muy difícil decir, ¿y qué es algo ideal que no sea un sentido? ¿Qué puede ser eso? Pero ahí estamos, por ejemplo, en el particular, en el peculiar, ahí entraríamos en disquisiciones platónicas de verdad. ¿Y qué pasa con, claro, los seres ideales que no son sentidos? ¿Qué se hace con ellos? Luego veremos más de eso, pero tampoco hay que, bueno, si se trata de valores, cabría no sé qué, si se trata... No, y si se trata simplemente de objetos ideales, todos los objetos ideales tienen que tener un sentido correlativo. Eso dijo Husser en las investigaciones lógicas, que sí, por aquello de lo ilimitado de la razón objetiva, que vimos una serie de veces el año pasado, pero eso no es obvio. ¿Tenemos un mismo objeto ideal? ¿Cuál es serio? No, si tengo alguna verdad sobre él, ya lo que tengo es un sentido respecto de él. Por eso la sexta investigación se mete en el lío enorme de cuando esos sentidos, yo puedo decir que se corresponden con objetos ideales, por así decir, fuera de ellos, que el objeto ideal no se agota en su sentido, es más, pero ¿qué más? Y cómo el sentido lo recoge y, sin embargo, puede quedar fuera de alguna manera. Eso es un problema monstruoso y, bueno, es muy interesante verlo en la sexta investigación, si alguna vez nos atrevemos a verla, porque después de 40 años, la sexta investigación nunca la hemos leído. En cuarenta y tantos años, lo que es la sexta, oye, eso hay que darme más tiempo a la cosa. Pero es así. Y eso es muy curioso, porque esa es, os pase la que pasa un papelito sobre la teoría imposible de la esencia, porque ahí es donde Husserl dice, bueno, se trata de comprobar si determinadas vivencias, en definitiva, bueno, sentidos, tal, tienen o no esencia. Y eso quiere decir que les pueda al menos corresponder o no un objeto fuera de ellos mismos. Tengo que tener un criterio fenomenológico para decidir eso, cual es una fraña de primer calado. Bueno, eso es la sexta investigación. Me parece que las tesis, no sé si llegan hasta meterse radicalmente con la sexta investigación, porque es una cosa endiablada. La haremos. Mejor dicho, la sexta investigación sería lo que haríais vosotros, porque si el seminario se convierte en un seminario como Dios manda, entonces, a ver, primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, yo aquí callado, los profesores alemanes que no decían nada nunca. Los seminarios no decían nada, de hecho. Diga, enséñeme algo, ¿no? Es una cosa completamente desconvertida. Hombre, que he tenido la beca, he venido aquí y tal. O sea, la lección magistral. Y en el seminario, nada, callaos. Bueno. Bueno. Se trataría de recuerdos y fantasías. O sea, no se identifica jamás un recuerdo con una percepción, ni una fantasía con un recuerdo con una percepción. Hay diferencias fenomenológicas siempre. Otra cosa es que un recuerdo puede ser verdadero o no. Y una fantasía puede tener sus posibilidades o no. Pero hay una diferencia fenomenológica entre esas diferencias. En un punto, José habla de Náctor y la percepción de un yo empírico como algo que sí se da con la percepción del otro. Esos pueden ser ejemplos de lo que se está discutiendo. Vamos a ver. Percepción de un yo empírico. Esto es una zona de la quinta investigación que íbamos a investigación que íbamos a haber visto realmente hoy, de no ser porque soy del más infiel a la metodología de un seminario. Porque ahí, justamente, el yo empírico es un objeto tan externo al yo fenomenológico como una cosa. Y por tanto, del yo empírico no hay una plena evidencia. Esto lo aprovechó radicalmente Sartre en un texto que introdujo en tiempo lo que se llama la trascendencia del yo, del ego. El yo empírico no. Vuelvo a ver el caso de Pablo. ¿Quién conoce su yo empírico? El psicólogo, el terapeuta, el médico, tal, el cual, el cual, no. Las vivencias en el yo fenomenológico sí, pero el yo empírico como tal, no. Y por eso, Husserl, en el texto este, cuando critica a Nathor, un texto al que se refiere Francisco en la parte final del primer capítulo de la quinta investigación, lo que él dice es que, en realidad, una vivencia fenomenológicamente reducida no es propiamente yo no sé qué, sino prácticamente como si fuera impersonal, casi del estilo Hume, que luego reflexionando y digo, pero es mía. Sí, pero de entrada ha ocurrido en el yo fenomenológico que no es el yo empírico. Por tanto, no le ha ocurrido a Miguel mientras Miguel no reflexiona y no la asocia consigo. O sea, no hay por qué saberlo. Eso Nathor dice que es un disparate, y Husserl luego dijo, era un disparate. Pero aquí lo sostiene heroicamente, no, porque es el yo empírico. Y no hay un yo puro, el yo fenomenológico no es ningún yo puro, es simplemente la unión mediante la conciencia interna del tiempo de todas las vivencias que ocurren ahí. Es una teoría realmente muy rara. Yo creo que es falsa, desde luego. Pero a Husserl le daba, como él dice él, me da miedo la metafísica del yo. Me decía ahora Villacarne, es que él le da miedo Fichte. Y yo decía, no me da miedo Hegel. Pues eso, a Villacarne hacía justo que le daba miedo Fichte. No, pues nada, un miedo terrible. Entonces, pues bueno, pero es eso, ¿no? ¿Cómo me voy a meter en ese asunto? En ese asunto, ¿no? Y un actor sí, sí, pero hay una condición, un actor llamado Bebustheit, que traduce el programa muy rara con un término latino, el ser concio. No, pues no sé, cualquier otro término, pero eso no, de hecho yo le he puesto otro, pero bueno, ya. Y, ¿por qué? Bueno, pues quiere decir, sí, claro que sé que me pertenece, me pertenece, pero ¿cómo? O sea, no sería eso. Y la percepción del otro, mucho peor. El año pasado decíamos, hay algún texto explícito en los prolegómenos donde se dice que podría no existir nadie, que no hay una evidencia plena de que exista ningún otro. Esto es lo que es peligrosísimo de las ontologías sin ética y sin política por el medio. Es un disparate como, ya puestos podemos seguir con los disparates, pues a lo mejor no me muero, pues a lo mejor no me he nacido, pues a lo mejor ya. Una ensalada solo hecha de ontología, pues es algo intragable. O sea, pero bueno, este es una analogía brutal para no, quizá bloquear, pero en todo caso muy brutal. Eso no puede ser. El yo empírico, bueno, en fin, lo voy constituyendo, es el típico problema todavía hoy de la filosofía analítica. De repente tengo una quiebra y ya estoy constituyendo otro yo. Estoy bien. Vale, he pasado a ser Mr. Hyde. Oiga, ¿y cuál es el punto de transición? Pues nada, la luna llena y que me vuelvo un lobo. O sea, no hay aquí. Si encima no me acuerdo, bueno, sí, es que estoy en las heridas, no sé qué, aquí una garra y tal, debe haber una utilidad, pero no, eso... Adelante. Hay alguien que quiere entrar, pero no entra. Nunca debo de esto de enfocar la cámara para que entre Pilar, entre Diana y Beleza. Bueno, así que ciertamente en este caso, si ya acabo de decir, respecto de una cosa, investigaciones, dice, podría ser siempre alucinatoria la experiencia. No cabe en la diferencia porque está abierto el asunto y entonces si llevo dos millones de experiencias de la cosa como cosa, muy bien. Pero si la experiencia dos millones, uno, creo que lo de aquí, poníamos porque entonces se había estrenado la película que alguien, ¿no? Bueno, estoy tratando a este señor como un señor, pero de repente le sale un chorro de ácido blanco. Un hombre, ¿eh? Es suspenso el valor de todas las percepciones que he tenido hasta aquí de él, porque no puede ser un ser humano, o sea, tiene que ser un robot, necesariamente. Una sola percepción anula todo ese curso. Pero a ver si lo del líquido blanco, como pasa de hecho con el actor, es porque le han puesto una bolsita de líquido blanco, pero hay un señor ahí, o sea, tampoco vale decir, ahora ya sé que es un robot definitivamente. No, 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 no. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y luego está esto que no hemos descrito a fondo, pero como una vivencia pasa a ser el cuerpo de otra vivencia, que por ejemplo la perciba ella. Entonces, eso permite una doctrina sobre, no la evidenz, sino la vanemun, la percepción, la percepción auténtica, adecuada, en el sentido de que es que la cosa misma es parte de la vivencia de la cosa. Es que está dentro. Eso que decíamos antes, que Dios, porque si no, pues, nuestra conciencia se vuelve cosa, se vuelve vacío, se vuelve lo que quiera que sea. No. Sino a través de sentido y tal. Aquí se realiza, en cambio, en la reine, ilere, varnemun, mejor, la adecuata, la percepción adecuada. La cosa misma es el cuerpo de la percepción que se refiere a ella. Está realizada ahí. De manera que hay un rasgo, no fantasioso, sino un rasgo descriptivo, presuntamente al menos descriptivo, que obliga a decir, esto es percepción, no más. Yo en este momento si tengo una fantasía o un recuerdo o algo, puede que me equivoque por completo, pero yo estoy viviendo un recuerdo. Oiga, pero si usted no estuvo allí. Y para todo esto, estas películas, bueno, la ciencia ficción contemporánea, pues, da mucho, ¿no? Porque es usted un replicante o no. No sé. Tener recuerdos los tengo. Mi madre, creo. Y si me han insertado recuerdos. Y esas disparates. No sé si soy un replicante. Lo hemos liado. O sea, sé que en este momento tengo esta violencia. Pero mi yo empírico es tan dudoso que no sé si soy el cerebro en cubeta, no sé cuál, o el replicante, no sé cuál, o el robot. Sin nada de ética, repito eso, organizas un guiso infumable, ¿no? Una especie de pasta de estas de avena, así, bueno, no puedo meterla con las arepas y tal. Una cosa completamente incomestible. Creo que hay países en donde las ofrecen de, por favor, póngale algo a esto, porque esto lo hay que ver. Pues, sería algo parecido a eso. ¿Ese rasgo descriptivo sería una proyección? No, ahí no hay proyección. ¿Ahí no había proyección? No hay proyección. Las cosas se tienen que proyectar o las desconozco. Y por eso digo, esto es una proyección o no, pero vamos, si soy realista, tengo que aceptar que hay una cierta proyección. No puedo no hacerlo. Y por tanto, aunque yo esté contra el representacionalismo oficialmente, lo he metido ahí. En la primera fase. No soy representacionalista, porque eso, porque en el caso de lo que es un disparate completo, también las ideas de reflexión, son solo ideas. Yo no sé si estoy percibiendo, tengo la idea de que percibo, pero no, ya no se puede llegar, entonces ya te vas, es de lo peor de todo lo que hay en el bloque, es eso. Suponer que en realidad una idea de percepción no tiene, no capta directamente, o sea, no es la percepción misma que se autoconoce. Eso es un disparate completo, eso es lo que justo ha combatido Michel Henry tan durísimamente, o tan hombre. No, esto es una inmanencia completa. Habría que ver si en Bergson hay exactamente eso. ¿Hasta qué punto se puede decir que la intuición lo que capta es de alguna manera ajeno, general o únicamente individual? Bueno, eso es muy complicado, no sé. Ese concepto de intuición referida no tanto a una vivencia que Bergson no cree, que hay vivencias concretas. Claro, pues que eso estamos partiendo también de que las vivencias son muy, muy concretas, ¿no? Le tienen de concreto que si me muero de repente dejo de tener vivencia. Eso quiere decir que no haya una ley esencial por la que yo... Eso suponemos el problema. La veríamos. Pero, bueno, en todo caso esto de que la vivencia misma es que está dentro de la percepción de ella, la percepción adecuada. Y por tanto sí, pertenece un parmium, cojo la verdad, dicho con esa etimología que no es la auténtica, porque es que es la cosa misma realizada en la conciencia. Y lo otro era el sentido realizado en la conciencia. Bueno, es un individuo del sentido. ¿Y qué es un individuo de un sentido? Si no es el sentido mismo, ¿qué es? O sea, bueno, ahí tenemos un fenomenal lío. Y si es el sentido, entonces la conciencia está hecha también de sentidos, no solo de vivencias temporales. Pero eso, un brentaniano que comete toda la enorme cantidad de errores de entrada, comete ese error también. Y dice, no, 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 esto no puede ser malo. Es disparato. El último ensayo que he estado escribiendo se refiere a un tema muy unamuniano que me parece que es una maravilla. Que si Zubiri hubiera sido un poeta lo habría recogido. Porque lo que más se parece es a la ventana de Zubiri. Pero claro, el blamuro es todo belleza y el Zubiri, pues, no se sabe ni bien. Belleza exactamente, yo diría que no. Pero mira, algo parecido a la verdad. Y es el hecho de unamuno, en esta cuestión que yo, como se mencionó varias veces el año pasado, los sábados, un poco, ¿no? Levens, mundo, vida. No es solo mundo, no es solo vida. Es en realidad una especie de combinación de las dos cosas. Y ahora escribiendo sobre Michel Henry, pues, se puede defender muy ampliamente. No es el mundo de la vida, es que es mundo vida. El namuno es directamente mundo alma. Con expresiones maravillosas. Ese monte es parte del alma de esa señora que lo está mirando todas las tardes. Es que es parte, ¿verdad? Está afuera. ¿Qué sentido? ¿Y el alma es parte del alma? Claro, y el alma es parte del mundo. Esa es lo que yo considero lo fenomenológico de unamuno. Que no es, ¿cómo lo describo? No lo sé, pero unamuno lo dice de muchísimas maneras extraordinarias. Yo estoy escribiendo aquí. Y en este momento pasa por la calle un tío soplando eso del afilador y tal. Pues yo no sé cómo, pero lo que os estoy diciendo va el afilador dentro. Si no hubiera pasado el afilador esto sería más bonito, más armonioso. ¿No ha pasado el afilador? ¿Qué sé? Es decir, mundo alto. Y eso es central en unamuno. Los paisajes. Y no es una teoría romántica. Es una sorprendente teoría fenomenológica. Que yo creo que es una verdad como un templo. O sea, no sobrevive en el recuerdo, esto que se dice, muerto, pero me acuerdo de él. No es eso. Es que realmente vive de algún modo en el recuerdo. No de esa manera. Eso habría que analizarlo bien. Lo he intentado un poco en ese ensayo. Y creo que es en parte lo que quiso hacerse huir de alguna manera. ¿A actualidad apunta a eso? Apunta a eso. A que yo no puedo decir, a ver, si yo hago estos análisis al modo de Brentano, es que lo vuelvo esto imposible. A ver, la conciencia se hace en las cosas. Pues no. Se hace en cierto modo ya, pero no solo intencionalmente. Se hace realmente las cosas, de alguna manera. Y en un modo no mítico. Una persona... ¿En qué hora podemos ver eso de un mundo de que ha hecho el monte en alma? Pues bien, a lo mejor está en los libros de... Dos libros sobre todo, que son maravillosos. Tres libros maravillosos. Uno muy breve, de 1902, que se llama Paisajes. Son solo cuatro o cinco ensayos. Es de una belleza increíble ese libro. Uno es una puesta de sol del año 97. Entonces, claro, por los ojos se me mete el fondo íntimo de las cosas. Es algo absolutamente extraordinario. Y luego los dos libros principales, no son los únicos, son Andanzas y Visiones Españolas. Andanzas y Visiones Españolas. Y Por tierras de Portugal y España. Los paisajes que se van recorriendo. Hay momentos, a ver si me acordaron. Bueno, tengo el ensayo aquí, claro, puedo sacarlo del ordenador. Textos absolutamente maravillosos. Absolutamente y completamente correctos. Claro que a uno, cuando le aprietan con estas cosas, le dicen, no, no, yo no tengo ideas. Yo tengo impresiones. Me dicen que es de unas ideas muy raras. Yo no tengo ideas, ¿eh? A ver, hasta ahí podemos ver. La cosa completamente desconcertante. Pero eso es un capítulo, yo creo, fundamental. Que solamente los filósofos, digamos, poetas, Michel Henry, un amuno, un amuno, esencialmente, ha hecho eso maravillosamente bien. Y es verdad, es que es verdad. Claro que yo llevo dentro, no sé cuántos montes, ciudades y personas y tal. O sea, esas personas existirán ahora, en el seno de Abraham, en el cielo, en el... Sí, es otra cosa. Pero desde luego también en mí. Bueno, ¿cómo se analiza eso bien? Eso me parece, vamos, una pieza de fenomenología real, nunca valorada. Y que yo sospecho que pudo influir en Zubiri de alguna manera. Porque eso está en Azurín y está en un amuno. Y prácticamente en nadie más. Los paisajes, los celajes, el paisaje y el celaje. O pues al nadie ver el paisanaje, pero eso tiene menos interés porque el paisanaje es como el paisaje. Y por eso hay una cosa maravillosa, que está Ana también aquí observando esto, en que dice un amuno. Bueno, las analogías son tan fuertes que cuando uno ve un paisaje y hay agua en él, es como si ese paisaje tuviera conciencia, porque se está reflejando en el agua. ¿Cómo quede esta agua? No sé, pero se está reflejando ahí. Algo parecido es lo que ocurre con los seres humanos. Entonces hay una cita que la he puesto como lema del ensayo, digo más. Cuando en un paisaje no hay agua ninguna, entonces los hombres que hay ahí, pues no son más que paisajes. O sea, no sé, es decir, son dibujos de Dios o algo así, pero es como si no tuvieran esa capacidad reflexiva. Pero son cosas maravillosas. ¿Cómo está entrando el espacio, el mundo, en la conciencia de... Va a ser el primer ejemplo de una señora vieja que está mirando el valle, pero resulta que está ciega hace muchos años. Y aún no lo saben los exploradores, ¿no? Un branchuelo de la sierra, no parece que se llama ese ensayo. Paisajes es una auténtica maravilla. Hay un librito de 1902, cinco ensayos de los últimos años, en el momento de la transición, en que ya un amuno tiene el problema, bueno, claro, al revés, el atardecer hace que te toque el ala de la esfinge. Las cosas se están apagando y muriendo, pues, ¿qué vas a hacerle? O sea, esto no solo es feliz, paisaje maravilloso, no sé qué, sí, pero cuando la naturaleza se hunde, no puedes evitarlo. Puedes evitarlo, sí, pero, pero, en su modo de decir, me roza la uña de la esfinge. ¿No encontrías algún lugar de Rússer donde poder integrar o dirigirte a esta manera de...? Bueno, sí, también hay que responder humorísticamente que sí, me he pasado a través de miles de páginas no poéticas hasta encontrar ese lugar, pero parece, eso es como ser un safari por Stanley Livingstone, no sé, miles y miles de páginas sin belleza alguna. Tengo que ver a los esquíes, pero hay una frase. No, es que este verano también he hecho eso, aparte de escribir tantos libros y tantas cosas, aprovecho con las lecciones sobre la voluntad y madre de la vida. Para encontrar cosas realmente sustanciales, porque, claro, empieza con siempre, es lo suyo, lo digo en el otro libro que ya os veré en algún momento. Claro, lo que a él le interesa es, digamos, el análisis psicológico de eso. No le interesa valores, no le interesa cómo se vive. Mira, esta vivencia de tal objeto valioso es una vivencia que en el tiempo se puede interrumpir o no. ¿Qué me dice usted, hombre? La obsesión, o sea, es lo suyo, eso luego lo explico en el otro libro. Yo voy a hacer la fenomenología pura que consiste en el lado subjetivo de todo esto. Mientras que ahí tengo a Reina, a Scheller, a una serie que les interesa, el lado objetivo de lo mismo. Y por eso en mi libro lo que yo voy a defender es, eso era fenomenología pura igual. Y Edith Stein y otros pensaron que ellos eran realistas y cusaron, no, falso. Todos estaban en lo mismo. Solo que unos tenían un interés y otros tenían otro interés. Pero en realidad estaban en lo mismo. Luego dice, idealismo trascendental, pero si es que no, usted está haciendo análisis que ya son mundo vida, mundo alma, lo que usted quiera. Pero pues creo que el interés es solo el lado subjetivo de eso. A esto no he vivido de no sé qué manera, he empezado, pero no sé cuál, tal. Cómo vivo un fin, un medio, unos análisis de tremendo detalle, con cuestiones que no se había planteado jamás a Aristóteles. Porque no le interesaba eso. No le interesaba cómo vivo el medio, el rumo medio. Y cuando ya... O sea, realmente... Ya dedicar una semana a eso en verano, rodeado de nietos, ya es bastante heroico. Si hay que buscar. Por desgracia yo eso no lo encuentro, no sé. Pero es que, claro, a Unamuno le interesa esencialmente la verdad del arte. De una manera más amplia y diferente que en Bersón. Porque en Bersón es, con Schopenhauer es la verdad, la música en definitiva. Mientras que lo característico de Unamuno es que la palabra... Además Unamuno tenía un oído en frente de otro. Es una pena, porque para un poeta no tener oído es grave. Y si no, no es un extraordinario poeta. Pero es una cosa muy curiosa. Entonces, en Bersón, la música, tal, y la música, nada, nada, no significa nada. Pero las palabras sí. Y entonces, ¿las palabras en qué sentido? Porque las palabras, eso tiene su dentro, su extraña sustancia eterna, su tal, su cual. En la historia de la lengua, no sé qué, todo eso es lo que es apasionante, realmente es apasionante. Y no tomarse eso en serio, yo creo que es una tontada que estamos haciendo los españoles sistemáticamente desde hace un siglo. Que me parece lamentable, porque es que no se puede, no, es que en todas las páginas de esos libros aparece por todos lados, por todos lados. Yo creo que enfocas mal la cuestión. Es decir, pero no puedo encontrar, no puedo, yo creo que la cuestión es más bien cuál es la idea de verdad que se tiene y de lo que es la vivencia de la verdad. No, pero ahí yo no te daría la razón, porque lo que acabo de decir es, es que a Jusser le obsesiona el lado psicológico, yo diríamos el lado que un psicólogo tendría en cuenta siempre. Él piensa que el psicólogo hace hipótesis raras y tal, pero no lo llama eso psicología. Pero le interesa ese lado y no le interesa el correlato objetivo. Pero es que yo creo que es un problema, eso sería un modo de entender lo que es la verdad, un modo de comprender qué es la verdad y cómo se vive esa verdad. Por eso lo que te interesa es lo que te interesa. No te interesa eso por sí mismo, sino que te interesa esa verdad, como tú lo has señalado hace un rato. Es cierto, pero fíjate que en este libro todavía, y por eso vamos ya por la tesis 22, son 33, no sé si quizá no es de tiempo, porque es que luego estos señores además se van, con lo cual no ayudan mucho con las máquinas, pero se van a su casa. Eso es cierto, pero en este libro Husserl tiene un interés, es la primera tesis, más por la ontología que por la fenomenología. Y eso no vuelve a ocurrir en cierto sentido. Es la obsesión de la descripción de lo subjetivo en todo. Y eso es grave, porque aquí en cambio lo ideal, no sé qué, todo eso tiene un papel. Solo eso, pero incluso en un capítulo muy bueno, al principio de los problemas buenos, sobre las valoraciones. Yo no podría tener normas de ningún estilo, sino hay actos de valoración fundamentales. Esos actos no son, pero claro, no pasa a analizarlos, y yo creo que luego, pero tendría yo que haber hecho el análisis subjetivo también de eso, en parte lo hacen ideas, pero más discretamente, y luego en cambio, pues me considero que hay muchos papeles dedicados a ese tipo de cosas, pero no como para decir, a ver, fines de la existencia humana. No, no, eso queda para Jaspers, para tal, no. Bueno, señor, y cómo vivo, cómo se me presenta la vivencia de un fin que pueda ser un fin limitado hacia otros fines, o un fin que ya no se abra a otros, o un y venga, y venga, y venga. Claro, pues eso no es lo que le interesa a un moralista exactamente. Por eso te digo que aquí todavía hay, a ver, lo ideal, no sé qué, tal, una fuerte tendencia a eso, recién como descubierto, el despierto de estar como cárcel en que es verdad que Brentano, sí, es atractivo, pero en cierto modo, pero te meten en una cárcel entre empirista, cartesiana y tal, de la que no hay, no hay una salida impractical, vamos, una salida así, claro, pero muy radical, una dura ruptura con eso. El objeto en un recuerdo no proyecta, no, el objeto ya se proyectó, es decir, que en el recuerdo lo que tienes es la conservación del pasado como pasado, no la reiteración, no, no es un segundo, no una segunda percepción, es solo el retraer el recuerdo al presente, vamos, el pasado al presente. Sigo hasta la 33, o estáis agotados completamente, menos mal que empezamos tarde, esto es una cosa, o sea, Angélica tiene una cara, ahora se ha picado, tiene una cara completamente sonriente, pero solo porque es una foto fija, o cuando la visite, he sufrido muchísimo, la última semana, una foto de felicidad completa, a Angélica, en este momento no la está borrindo, pero el otro día en la vida me lo decía, qué horror es el seminario de los lunes, qué barbaridad y tal. Bien, 22, 22. Esto significa que la teoría de la intencionalidad primaria de las investigaciones lógicas es fundamentalmente, tesis bien arriesgada, bien dura, una especificación peculiar de la teoría ontológica de la realización de una especie en sus infinitos individuos posibles. Yo creo que esto es absolutamente fundamental y me da muchísima rabia la cantidad de cosas que se han escrito sobre estos libros y que no se ve. La teoría de la intencionalidad es una especificación de la teoría ontológica de la realización de una especie en sus infinitos individuos posibles. Pero a Ignacio, Ignacio es una especie, no es un universal, es un objeto real, pero cuasi ideal. Vivencias sobre Ignacio, tú hablas que quieras, ahí está Ignacio sobreviviendo a todo eso, al tiempo. Recuerdo los ejemplos que poníamos aquí, que si esto de ver a Ignacio fuera desgastante sería como lo que le pasa al maestro Mateo en el pórtico de la gloria, y claro, te das un cabezazo contra él y con dos millones de cabezazos está el pobre disminuido. Menos mal que aunque a Ignacio lo contemple millones de personas, no se desgasta. Pero, esa especie de idealidad, pero ¿cómo se realiza Ignacio en las conciencias de los demás? La intencionalidad es una peculiar teoría ontológica de la realización de una especie en sus infinitos individuos posibles. Así que ahí tienes que meter cómo son las relaciones entre lo real y lo ideal, quieras que no, porque es que es absolutamente básico. ¿Por qué veo a José María? Vamos a suponer que José María existe, pero es como la realización en mí de una individuación, no ya de sentidos y tal, sino de José María mismo. Solo escapa a este hilo conductor del análisis la teoría de la percepción interna, sobre todo en lo que concierne a la percepción interna pre-reflexiva, que no es sino la conciencia interna del tiempo. Ahí no, ahí lo que tienes es la identidad entre conciencia y lo que está esa conciencia suministrando. Es decir, la conciencia interna del tiempo es tiempo y a la vez es conciencia. Pues no hay diferencia. Según José, ya es difícil, pero no hay diferencia. El tiempo mismo es autoconciencia. Bueno, la autoconciencia la puedo analizar un poquito separada del tiempo, porque ella no pasa lo cual, pero de alguna manera ella se prolonga, no es que se interrumpa, se ha interrumpido, estoy en el tiempo, pero no en la conciencia del tiempo, eso no puedo hacer. Sigue estando, parece una especie de unidad fija, pero sigue estando. O sea, que no toda intencionalidad, pero sí las más frecuentes, son en el fondo especificaciones de cómo se realiza algo ideal en algo real. ¿Cómo puede ser eso? Y aquí me meto en algunas de estas tesis siguientes. En los casos de Einsicht, o sea, de la captación de una verdad como verdad, uno de los cuales, si la tomamos en sentido amplio y vamos a lo fundante, es lo que llama Husserl ideación, en el caso de Einsicht, la ideación. Los individuos de los objetos ideales percibidos con plenitud intuitiva están fundamentalmente constituidos por las formaciones categoriales de las que naturalmente tenemos por principio siempre la capacidad de percibirlas interna y adecuadamente. Podemos, esto es la sexta investigación, y esto es un galimatías tremendo, pero sería eso. Claro, en el fondo, en el fondo, el objeto ideal percibido con plenitud intuitiva, según Husserl, es como tener un núcleo de objeto real y luego una enorme cantidad de formaciones categoriales, de formas categoriales. lo cual, pues es completamente imposible. Pero bueno, eso lo dejáis ahí, ¿no? Es una, no digo, tesis para italianos especialistas, no nos hayan repetido. La sexta investigación, en serio, pues tampoco hace falta, pero es así, ¿no? En los restantes casos de evidencia, las formas sensibles, ya sean formas de aprehensión o parciales conciencias de tiempo, cargan con la responsabilidad principal de la intencionalidad, expuesta en esta forma ontológica representacionista que vuelve a la vivencia caso individual del sentido de las cosas. Bueno, es solo decir, claro, el análisis que hace uso de un objeto ideal, veis que es muy desastroso, porque sobre todo eso se compone de formas categoriales, mientras que no, en estos otros casos, no, pero bueno, da igual, porque siempre, si se trata de una percepción de una cosa, es la realización de la cosa de alguna manera, en la conciencia, etc. Bueno, esto ya era demasiado un poco aquí complejo, pero en fin. La 25, casi estoy intentando no leerla, es una cosa tranquila. La 25, es por favor. Bueno, la leo, pero como si no, o sea, el yo empírico no lo estáis percibiendo, porque se lee la tesis 25, el culpable se borra detrás de su voz, tal, dice, tanto en la evidencia en general como en la Einsicht en particular, Husserl llama esencia intencional al concreto relativo que está formado en su nivel ontológico ínfimo por la coindividuación de un grupo de contenidos primarios, unido por una fase brevísima de la conciencia del tiempo y que aún refuerzan su unidad mediante el momento de unidad que es la materia intencional, la aprensión, la cual a su vez es un momento que se une por su naturaleza misma a alguna diferencia última de cualidad intencional, o bien objetivadora o bien tomadora de posición, y caben muchas posibilidades entre las cualidades objetivadoras, aunque las básicas son la posición y la no posición. Toda esta vivencia es a su vez la materia de una formación categorial cuando lo que se vive es alguna mención categorial. Bueno, esto es la sexta investigación en Píldora, pero en fin, esto es decir, pues bueno, vamos a ver otra cosa que no sea la sexta investigación, dentro de 50 años a lo mejor, pero bueno, es realmente, es así, la materia de una intuición categorial pues es básicamente todo ese conjunto que luego recibe nuevas formas categoriales. La idea es que esas formas categoriales tienen un representante en la conciencia, es decir, que son ellas mismas que se están viviendo en la adecuación, eso es un disparate tremendo, pero con la complejidad con la que Husser describe eso, que realmente eso es heroico, pues claro, tú esto lo comparas con la credibilidad de la razón pura, parece un cómic, o sea, es como un cómic, en comparación con el análisis de la sexta investigación, ¿esto qué es? Esta expresión es muy murciana, ¿esto qué es? Lo diríamos de otra manera, pero es muy murciana, pues eso, pero bueno, ¿a dónde vamos? Azubiri es un poco más complicado, ciertamente. Bueno, 26. Como es natural, los dos parágrafos sistemáticamente más importantes acerca del realismo sobre el mundo externo en las investigaciones lógicas quedaron suprimidos por entero en la segunda edición. Se trata del primitivo parágrafo 12 de la investigación tercera sobre la cosa y del parágrafo 7 y del parágrafo 7 de la investigación quinta, que es este que se refiere justamente a la diferencia pero analogía entre las sensaciones y las cualidades sensibles, etc. Y se dice, en principio, las cualidades sensibles se pueden realizar en la conciencia, pero sólo cuando se trata de una percepción adecuada y no de la percepción de una cosa, etc. Y el espacio, no, el espacio es la única cosa que no. El espacio no se puede realizar en la conciencia. De nuevo, posiblemente, otro disparate porque a ver si el campo visual no tiene dos dimensiones que tiene. ¿Cómo analizo el campo visual? El único análisis duro que se ha hecho sobre eso es el de ver que le hay realmente. La teoría de la visión. Luego ha habido cosas que yo no conozco como para poder decir Helmholtz en el siglo XIX y algún otro que se metió en eso. No me atrevo. Pero claro, no sé si. Cuentas con una especie de protoespacialidad el campo, lo del análisis pasivo que decíamos antes. Bueno, es que fundamentalmente es el campo visual o el campo táctil o el campo y a ver cómo están sintetizados asociativamente. Bueno, vamos a dejarlo porque es muy típico de, claro, me vas un brentano, el brentano no es suficiente y me veo metido en un ver en general. Bueno, 27. La primera cuestión por la que había de resquebrajarse el edificio esencialmente inestable de las investigaciones lógicas, de aquí que su autor no quisiera admitir la publicación en el estado en que se hizo, es desde luego la explicación imposible que recibe la intuición categorial y en especial la percepción categorial. Sería esta siempre una abstracción sobre la base de una serie de casos de percepción interna que captaran todos la igualdad suma de las esencias intencionales complejísimas de ciertos actos del entendimiento, o sea, de actos con formación categorial. Jamás habría la captación directa de un objeto ideal, pero es evidente que la ideación o la abstracción idealizante está fundada sobre actos que han de ser ya de suyo menciones categoriales e inusotizar necesariamente intuiciones categoriales. Es decir, yo sé que una forma categorial es la misma por comparación, por comparación, o sea, nunca puedo mentar directamente un objeto ideal, pero eso es lo que está en esos ensayos en inglés que os pasé el año pasado. Esto no funciona de ninguna manera porque es una teoría casi empirista sobre algo que no se puede analizar en esos términos. Pero claro, si no lo analizo en esos términos, quito la base misma del asunto que es esto de que nada de mundo vida o de mundo alma, sino mundo por allí y yo fenomenológico por aquí y las conexiones no son son causales pero no fenomenológicas. No asisto a la conexión fenomenológicamente, asisto y claro, para eso, pues entonces, si no recurro a la providencia o te voy a decir pues no quiero meterme mucho en concursos, es que mi maestro creía mucho en Dios, pues yo también, me lo habré, pues no sé, en fin, será que es el fundamental, no puedo decir, eso parece mucho de los rabinos, ¿cuál es la prueba de que Dios existe? Que mi rabino jura que existe, vamos a ver, mi rabino no miente, o sea, Dios lo haga un punito, bueno, pero hay que ofrecer algo más, no se puede preparar ahí, bueno, en fin, 28, ya terminamos, ¿eh? O 20, las 8 y 24, todavía más deprisa, estas tesis últimas, y eso me queda rezar para que alguien vuelva dentro de 15 días, porque no se puede, bueno, en general, no está bien feliz, pues es un cuadro, hijo, pues volverá, pero los demás cualquiera sabe. La segunda cuestión que lleva al fracaso de las investigaciones lógicas es la generalización de la primera para todos los casos de la evidencia. Bueno, en realidad, tampoco admite el método fenomenológico practicado en las investigaciones la mención simple de un objeto sensible. Habría que saber que nos hemos referido a un objeto sensible idéntico comparando un cierto número de vivencias que hallamos que tienen todas esencias intencionales prácticamente indiscernibles y realizando luego la correspondiente abstracción ideadora. He mencionado lo mismo, no, tengo vivencias parecidísimas, vamos a ver, las esencias intencionales de estas violencias no son distinguibles. Ah, entonces he mencionado lo mismo. La generalización de la tesis anterior lleva a este problema por el hecho de que la intencionalidad está no explicada, está supuesta como un caso de realización de lo ideal en lo real. Y ahí tienes que trabajar mucho más o de otra manera o tener otros maestros o tener otros libros. 29. Estos dos problemas radicales conducen ambos al paso decisivo desde el representacionismo casi no confesado de investigaciones al fenomenismo con universales que es la posición esencial de la fenomenología trascendental, o sea, a la admisión del noema y a la variación radical de la interpretación de cuál sea el residuo fenomenológico tras la reducción. Ahí se realiza la ruptura básica con la escuela de Brentano. Bueno, fenomenismo con universales ha sido la fórmula que utiliza durante mucho tiempo para hablar de la filosofía madura de Acusa. Es decir, fenomenismo, la cosa misma es lo que la vivencia tiene de alguna manera. De alguna manera. O sea, hay esa salida que tú dices que podría haber sido más artística más tal porque es que es eso. Pero, no quiere decirse el noema es ya la... En realidad el noema es la cosa en la medida en que forma parte del mundo vida. Bueno, pero eso... Fenomenismo con universales quizá no es la mejor fórmula y hoy a lo mejor me parece pero aún durante mucho tiempo me ha parecido que era la más defendida. La más defendida. Las cosas mismas son exactamente lo que veo tal y como lo veo en determinados actos no en otros. Son eso. No hay más. Lo que pasa es que precisamente en algunos actos veo que la cosa se escapa que el sentido del acto es una especie de cumplimiento abierto infinito y por tanto ese punto de fuga es por así decir la cosa misma que no queda nunca solo construida por la conciencia ¿no? Entonces idealismo trascendental bueno no sé ¿por qué no deja usted de leer? Eso lo decía Pablo muy bien esto no es canta entonces deje de leer el cómic y no aplique el título idealismo trascendental a esto así porque es que no lo es entonces el tercer tesis 30 no hay de verdad acabo porque en fin me doy el tercer problema esencial de las investigaciones no es ya una imposibilidad ontológica como en los casos de los dos primeros sino el reconocimiento de un error fenomenológico fundamental la imposibilidad de conceptuar como momento de unidad a la conciencia interna del tiempo en definitiva esto es tanto como separar por principio la mención intencional de cualquier interpretación mereológica y por lo mismo es elevar al modo de la filosofía idealista cantiana post-cantiana de alguna manera lo fenomenológico y en general lo trascendental a un nivel superior en la construcción de la filosofía primera que el que posee toda ontología bueno hoy mitigaría mucho esos términos de cantiana y post-cantiana pero es cierto que claro si lo que hago es salvar la mención intencional de cualquier interpretación mereológica entonces pues no sé muy bien cuál sería el resultado de lo que ocurre entonces la cosa misma es el objeto inmanente es el lo que hay noemata que muestran que la cosa queda radicalmente fuera esto yo creo que lo describí mejor más completamente en el librito ese sobre Husserl y Gadamer que aquí pero bueno matizaría algún término pero he preferido de momento leeroslo tal como esto estaba 31 ya eso es romper con la idea misma de que exista de veras una ontología formal aunque Husserl se haya resistido hasta el final a renunciar a la terminología que le fue tan cara durante tanto tiempo porque si es formal lo abarca todo entonces puede quedar la conciencia interna del tiempo por ejemplo o la explicación de la intencionalidad fuera las explicaciones mereológicas que están forzando incluso como hay que pensar la relación entre lo real y lo ideal y lo ideal y lo real bueno 32 y así se acaba el fenomenismo no nominalista consiste la fenomenología madura de Husserl se expresa programáticamente muy bien en el artículo de Logos la filosofía ciencia rigurosa posición básica de la fenomenología pura y no naturalización ni de la conciencia ni de lo ideal no naturalización o sea no realismo ingenuo y ahora esta es las dos últimas son la penúcia es un poco larga la de una bien deprisa porque yo creo que ya está es por por acabarlo no el realismo ingenuo de las investigaciones debe pues ser sustituido por alguna otra Weltanschau alguna otra concepción en el mundo pero Husserl ha aprendido a desconfiar máximamente de cualquiera de ellas los resultados del fracaso ejemplar de las investigaciones permiten replantear más problemas esenciales que en ellas no se atacaban de manera adecuada los dos principales me parecen ser la intersubjetividad y la corporalidad o en especial o en general la espacialidad la fenomenología de las investigaciones era un solipsismo de principio aunque sin yoes puros y sin cuerpo subjetivo propiamente dicho que luego se mitigaba con la noción de lo ideal y con el recurso vago al principio de causalidad capaz de demostrar la existencia de Dios y garantizar a la aloc providencialmente que los contenidos primarios reflejan de alguna manera las cualidades sensibles y las formaciones categoriales corresponden a las estructuras de los objetos reales de orden superior lo que llama modos Locke reemplazado el realismo como el tanchaun se impone una filosofía de trabajo que posponga indefinidamente toda otra concepción general de la totalidad de las cosas pero es indudable que se tenderá a una versión sofisticada de la monodología claro pero el problema de la corporalidad y el problema de la intersubjetividad son muy destructivos de una monodología clásica y eso queda abierto esta versión tendrá su piedra de toque 34 y termino no tanto en la analítica del Dasein o en la noción merlopontiana de mundo cuanto en la presencia indudable y difícil de los acontecimientos de los en el uso de este término que se empezó a abrir paso en los círculos parisinos de Jean Val y Gabriel Marcel y que quizá por primera vez empleó de modo cuasi fenomenológico Levinas en de la existencia al existente hoy somos muchos los que programan las posibilidades de este concepto mejor dicho de este fenómeno máximamente significativo y múltiple pero bueno eso también es decir la intencionalidad sin inversión sin droiture como dice Levinas tampoco funciona siempre es decir ni la corporalidad ni la intersubjetividad se aclaran así pero desde luego no al modo de las investigaciones bueno en fin esto ha sido por mi parte muy imprudente perdonad os pasaré el texto por si fuera poco y no las veintitantas páginas que siguen esas las dejo para los italianos que las sufren en su momento simplemente sigo estando fundamentalmente de acuerdo con que eso es lo que pasa con las investigaciones lo que pasa es que veis ahí que está el resultado de cosas que no hemos hecho aquí como en la sexta esto de ver pero como vamos constituyendo de alguna manera un objeto ideal si lo que tenemos en principio son contenidos primarios y momentos de unidad de ellos como puede ser eso porque no metemos más sensaciones un teorema no es que tenga más carga de sensaciones que no entonces tendrá más formaciones categoriales más formas categoriales por lo tanto subjetivamente formungen categoriales formaciones categoriales y eso ¿qué demonios es? recuerda claro mucho la teoría de los modos de Locke eso es no la relación pero en fin eso vamos a dejarlo pero es fundamental lo ideal está construido de esa manera en la fenomenología de la sexta investigación bueno olvidaos por un rato al menos pero luego os mando el texto y si os parece lo que voy a hacer dentro de 15 días en vez de meternos en la sexta investigación en todo esto voy a tratar de leeros esta otra zona de decir ¿qué hay? va a ser sobre todo sobre ideas 1 sobre el principio de ideas 1 ¿qué hay en la reducción fenomenológica que no fue considerado suficientemente por Husserl que no cae dentro de la reducción que queda fuera y que sin embargo es absolutamente fundamental para hacerla porque eso mismo es pre-idealismo trascendental pre-realismo pre-todo un poco esto de ya veremos qué venta de Schaum sale de aquí no lo sabemos y en eso hay una coincidencia fundamental que Husserl no supo ver con los trabajos de Reindach y de Scherer hay actos absolutamente fundamentales que se escapan del análisis de usted actos sociales actos de valoración actos de no sé qué actos de amor un montón de cosas y eso o sea el primer epígrafe de ese libro que os leería por supuesto siempre que estéis dispuestos el primer epígrafe se llama La estimación de lo bello queda a salvo de la actitud que obnubila la verdad o sea no cabe actitud natural sobre lo bello si la actitud natural obnubila la verdad sobre eso no cabe actitud natural y entonces de ahí se pueden sacar un montón de consecuencias bueno eso es el primer epígrafe creo que el libro lo he mandado a algún epígoso pero con mucha discreción por lo tanto de su libro difícil bueno yo creo que es más difícil que cada vez cada vez más quizá por una cosa que dice un amuno en esos textos que os he dicho a medida que uno va haciéndose mayor pues va experimentando la solidaridad con todas las cosas porque ya se han hecho cosas y cuando dice ay oye ¿dónde estaba tu originalidad? y alguien dice que muchas gracias no mi originalidad era la sombra que echaba yo sobre la realidad no era que yo tuviera una luminosidad no sé no al contrario ya de viejo pues vas echando menos sombra y tal y después es buenísimo es una cosa buenísima bueno aquí un amuno hay que celebrarlo pero de qué manera y hay que hacer lo que pasa es que claro no se trata voy a hacer un libro sobre un amuno no afortunadamente eso veo que pasa mucho porque yo luego veo a ver bibliografía sobre Ortega nunca se mencionan mis trabajos no se ve que es que en realidad es un trabajo donde se expresa él en Ortega bueno pues muy bien me alegro sobre un amuno igual sobre Husser el único trabajo que está en la wikipedia es el Husser del orto anda que no he escrito sobre Husser no figura no ese sí figura el pequeñito ese de las 50 páginas ese es el que figura pero otro se llama Husser obligado me abre figurazos no 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 que se mete con Heidegger eso eso no vale eso eso no bueno claro yo disfruto así mucho pero o sea que yo disfruto yo no garantizo que nadie más lo pase bien en fin no me disculpo más porque para qué no tienes remedio y en fin pero dentro de 15 días continuamos con eso que es tan importante de qué cosas si la actitud natural deforma hay ciertas cosas hay otras que no pueden ser deformadas de ninguna manera y que son las que mueven y permiten el trabajo de un fenomenólogo y eso te permite también seguir diciendo hombre todavía la fenomenología tiene un futuro y un sentido no queda agotada por nada de lo que ha ocurrido aquí en cambio veréis si llegamos muy al final de eso que a mi parece que me rompo a ti como Heidegger es una metadula de pata de primer orden con todo lo interesante que digamos es un artista y además bueno no dieron el premio Nobel de Literatura por casualidad porque se murió joven de pronto pero si no estos entre Sartre Bersón son todos a diferencia de Husserl pobre nadie pensó nunca darle el premio Nobel de Literatura a Husserl se pensó mucho en Unaburo pero no le dio la gana Unaburo consiguió entrar a un discurso en la Real Academia de la Vengua del año 32 y dijo por favor si no entra Unaburo aquí a ver quién va a entrar utiliza palabras que nadie más que él conoce pues no es que tiene muchas ideas muy contradictorias ¿no? yo ideas no tengo de cuidado no se me va a interpretar es genial es un tipo absolutamente genial muy sobre aquí entonces es una pena nuestro poco aprovechamiento pero en fin bueno pues muchas gracias por la paciencia vuestra porque a mí me hacía mucha falta volver a hacer cosas de estas ¿no? con esta la cuestión esta de Pablo y de tal pero también es verdad eso que si uno solo hace ontología la cabeza se le puede quedar un poquito mal hay que tener mucho cuidado con eso yo creo es un mensaje viejo viejo muy viejo pero me parece fundamental todos los jóvenes este verano yo voy a escribir mi ontología eso lo he oído varias veces cuando daba clases aquí había gente que era un poco más modesta y pensaba que no este verano sino otro de tres o cuatro pero aquí en la comité se lo he oído varias veces yo este verano me siento y escribo mi ontología aunque nadie lo hizo nunca porque hubiera sido o en un tiempo como me van a meter en la cárcel en la cárcel voy yo a pensar y voy a escribir un libro no ocurrió nunca pero estaba mostrado siempre un poco pero evidentemente ahora llega el momento de escribir bueno muchas gracias y gracias